¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos salir! ¡Cumpleaños, amiguita! ¡Cumpleaños feliz! Te estás poniendo viejita, te estás poniendo viejita, te estás poniendo viejita y eso es lo que te esperas. Pero esa no hace tiempo,venio. ¡Que sopleaños! ¡Que sopleaños la huela! ¡Pedo, pedo, 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 pedo... Pinedeseo! Eso está cortando lo de la matata. ¡Y la mati! ¡Nadios! ¡La mati! Ahora muerde el pastel. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que muerde ¡Que muerda el pastel! ¡Que muerda el pastel! ¡Que muerda el pastel! ¡Pero no me empujarán! ¡No, no! ¡Yo soy la vez más preocupado! ¡Eeeeh! ¡No me mueras! ¡Va para ver, va para ver! ¡Sumple, suple! ¡Así, sí! ¡Así, sí! ¡Se acabó! ¡Que muerda el pastel! ¡Que muerda el pastel! ¡Que muerda el pastel! ¡Muerda! ¡Pero no pongan el piso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Bravo, bravo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez que muerda!